Amame Amame Cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tú no duermes Pensando en mí Porque mi corazón, porque es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz contigo Amame, amor Porque si tú no estás, yo te provoco No quiero soledad, ni tú tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame, amor Amame 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 Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Miénteme Dime que yo por ti soy el más que ama Amame Cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tú me amas Dime que tú me amas Como te amo yo Porque mi corazón, porque es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz contigo Amame 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 Porque mi corazón, por ti está loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz contigo Amame, amor Amame 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 Fiction 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fiction 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fiction 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fiction 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias.